Gracias por continuar con RTN Noticias. Este próximo lunes 9 de febrero arranca el curso lectivo 2015. Pero ¿cuáles son los retos de la educación costarricense? ¿A qué se enfrentan los niños y jóvenes que van a iniciar un nuevo curso lectivo? Por eso hemos invitado a la directora del programa de Estado de la Educación, que es parte del Estado de la Nación, quien hace un recuento, en los últimos cuatro años lo han venido haciendo, de cómo está la educación en nuestro país y cuáles son esos retos que tienen. Doña Isabel Román nos acompaña hoy y conversamos de este tema. ¿Cómo está? En definitiva uno lo que quiere tener es un panorama, la lectura del mapa de cómo está la educación costarricense. Sí, gracias. El lunes empiezan nuestros estudiantes, más de un millón de estudiantes van a nuestras aulas y las aspiraciones del desarrollo nacional van con ellos a las aulas. Desde el Estado de la Educación nosotros hemos venido dando seguimiento y el balance que hemos estado haciendo es que, si bien es cierto, el país tiene un conjunto de logros muy importantes en los últimos años en materia de educación como mayor financiamiento, el incremento de las coberturas, o sea, de los estudiantes que asisten al sistema educativo, nuevos programas de estudio. Esos logros que son muy importantes coexisten con un conjunto de debilidades que el país todavía no resuelve. Debilidades y problemas que afectan el día a día de los niños y de nuestros jóvenes en los centros educativos. Tenemos problemas serios como, por ejemplo, el tema de infraestructura y los ambientes de aprendizaje. Aquí tenemos serios problemas. Que se vienen presentando a lo largo, bueno, de los últimos cuatro informes. Así es, así es. Esto es un problema donde realmente lo que pasó fue que en los años 90 dejamos de invertir en infraestructura educativa y los centros educativos se nos fueron destartalando, por decirlo así. Y ahora la inversión que se tiene que hacer es muy fuerte y tenemos muchas desigualdades internas al interior del sistema educativo con niños que asisten a centros educativos que están bien equipados y otros que están en pésimas condiciones. Esto es un desafío importante de atender y que para eso se han creado una serie de instrumentos, se han incrementado el presupuesto, se ha creado un fideicomiso. Sin embargo, hoy por hoy nuestros niños van a entrar al sistema educativo y siguen manteniéndose esos problemas. Que devienen al final también problemas de calidad y rendimiento, que es el otro gran problema que tiene nuestro sistema educativo en términos de los resultados que obtienen nuestros estudiantes, que son bastante bajos y bastante insatisfactorios. Eso es un tema del cual casi nadie habla. O sea, se habla mucho de exerción porque obviamente es que los jóvenes salen del sistema educativo formal. Pero, ¿qué pasa con los jóvenes que no les va bien, aunque no necesariamente significa que vayan a salir del sistema? Claro, esto es un problema medular del sistema educativo porque estamos hablando de la calidad de la educación directamente. Y aquí tenemos un sistema educativo que es muy volátil en el rendimiento educativo. O sea, tenemos... Cuando nosotros hemos hecho mediciones de largo plazo, encontramos que un año les va bien, otro año les va mal. Y estamos hablando de problemas como repitencia. Cuando los niños empiezan a quedarse desde la escuela, ya van incrementando sus posibilidades de deserción cuando están en secundaria. ¿Por qué? Bueno, porque van acumulando edad. Y este es un sistema con una fuerte población con extraedad. Niños que están en años en la edad que no tienen que estar. Y esto es un tema que además tiene que ver y está ligado con el tema de la repitencia. ¿Y por qué repiten? Bueno, ahí nuestros estudios han venido señalando serios problemas en términos de lo que los niños desde preescolar y que ya se nos manifiesta en secundaria, tienen serios problemas de comprensión de lectura, no saben resumir, tienen serios problemas con las matemáticas. ¿Verdad? Por supuesto, un niño que viene de un clima educativo bajo, es decir, de un hogar donde sus padres tienen primaria completa, primaria completa o menos, o secundaria incompleta, pues es un hogar donde sus padres difícilmente van a poder ayudarle mucho al niño. Acompañarlo. Acompañarlo. Ahí es donde el centro educativo tiene que entrar a compensar fuertemente esas desigualdades. Sin embargo, también tiene que ver con un tema de calidad de docente. La calidad de los docentes. Hemos venido incrementando en los últimos años la calidad de nuestros docentes, pero salen de carreras que no están acreditadas y que no sabemos la calidad de lo que se está enseñando en esas carreras. Es un círculo. Es un círculo que está ahí y que al final hace que nuestros estudiantes sigan obteniendo bajos resultados en bachillerato, bajos resultados en pruebas diagnósticas que el Ministerio de Educación hace regularmente, bajos resultados en pruebas internacionales como las pruebas PISA, que son pruebas que lo que miden es si nuestros jóvenes tienen capacidad de resolver problemas, de comprender la lectura, o sea, comprensión lectora, y si tienen capacidad de indagación. En eso salimos reprobados. ¿A nivel mundial? A nivel latinoamericano. Costa Rica ocupa no los lugares peores en América Latina, pero tampoco los mejores, y estamos muy distantes de los países más desarrollados. Ahora, aquí tenemos un gran desafío ahora que empieza el curso lectivo, y es que lo que el informe ha dicho es tenemos logros y tenemos debilidades, pero no estamos logrando tener mecanismos concretos, una bisagra que nos ayude a hacer que esos logros se articulen con las debilidades. ¿Qué quiero decir? Que a mayor financiamiento deberíamos tener mejores resultados, que a mayor infraestructura deberíamos tener mejores ambientes de aprendizaje, que a mayor número de docentes titulados deberíamos de tener mejores docentes de mayor calidad en nuestros centros educativos. Exclusión educativa, un problema seriosísimo. El año pasado, 23 mil adolescentes salieron de nuestras aulas. Esto es una cifra vergonzosa para un país que quiere y aspira que todos nuestros niños y niñas estén en el sistema educativo, pero no solamente que estén, sino que culminen con éxito. En exclusión educativa tenemos programas muy importantes, Avancemos, tenemos a FONAVE que da becas. ¿Cuál es el gran problema? El problema, bueno, ya ustedes han venido documentando que las becas no están a tiempo, etcétera. Pero más allá de eso, que es una cosa que hay que ordenar, el tema es cómo estamos vinculando a ese muchacho que recibe una beca con el rendimiento, con los resultados. Ese es otro de los factores. Y ahí tenemos una desconexión total. Un muchacho recibe una beca, Avancemos, y no necesariamente se le da seguimiento para que tenga buenos resultados. En eso estamos fallando. Exclusión educativa tiene muchas causas. Desde que los estudiantes se aburren del sistema por extraedad, porque repiten, termina saliéndose. Pero también hay estudiantes que tienen que caminar largas distancias para llegar al colegio. Si les falló la beca de transporte, ya no pudieron. Si es mujer y quedó embarazada, ya no pudieron. Entonces, esto, nosotros en los estudios que hemos hecho, lo que hemos dicho es que el sistema educativo, las autoridades tienen que afinar estrategias de atención que sean diferenciadas por zonas y por colegio. No podemos meterlos a todos en un mismo saco. Avancemos es un programa que ha venido siendo importante. Obviamente, contribuye a reducir la exclusión, pero no es la única solución a este problema. Necesitamos tener trajes a la medida por centro educativo y por zona. Por ejemplo, nosotros encontramos en Limón, los chicos, ¿por qué se van? Por problemas económicos. En la zona norte, ¿por qué se van? Porque tienen que caminar largas distancias. No es la misma la receta para la Huetar Norte que para el Atlántico. Y a veces metemos a todos en un mismo saco. Incluso cuando vemos al interior de Limón, entre centros educativos muy cercanos, hay un centro que tiene un problema específico y otro que tiene otro problema específico. Bueno, trajes a la medida, estrategias de atención específicas y diferenciadas por centro educativo. En fin, lo que necesitamos es... Pero eso no solo le corresponde al gobierno como tal, sino también a los actores de la sociedad civil. Claro, esta es una responsabilidad de todos. Si nosotros pensamos que solo el Ministerio de Educación va a resolver esos problemas, estamos totalmente perdidos. Esta es una responsabilidad y un compromiso de las familias, de los empresarios, de las municipalidades, de las organizaciones de la sociedad civil, de los sindicatos de educadores, de las organizaciones que están interesadas en el tema educativo. Porque aquí, ¿cuál es el gran resultado que nos preocupa a todos? Que solo un 46% de los jóvenes se están graduando de la secundaria. Vamos a ver, menos de la mitad de los que inician... Terminan. Terminan. Exactamente. De cada mil niños que entran a la escuela en primer grado, solo 364 logran graduarse de la secundaria. ¿Dónde se nos quedaron los 600 por cada mil? Ese es un problema serio. Porque al final, muchos de esos jóvenes que no terminan la secundaria salen al mercado laboral. ¿Y qué es lo que obtienen? Empleos de baja calidad. Y de muy mala remuneración. Malos salarios. Exactamente. Mala calidad nos los aseguran. Y ese es un problema que nos afecta como en nuestro desarrollo económico y nuestro desarrollo humano. Muy bien. Muchísimas gracias, doña Isabel. Yo creo que hemos hecho un buen panorama, una buena lectura de las condiciones de la educación costarricense. Ojalá que muchas de estas personas e instituciones que tienen a su cargo un tema tan importante como este, pues tomen conciencia y hagan algo más que dejarle todo a Papá Estado, ¿verdad? O a algunas otras organizaciones. Claro. Y recordar de nuevo, esas aspiraciones nacionales van a la escuela el lunes.